Bueno amigos, continuando con el programa, ahora sí con nuestro segmento de jugador de la semana. Veamos, aquí me tocó para el día de hoy. Bueno amigos, aquí me encuentro con uno de los mejores prospectos del equipo de los Mets de Nueva York, de lo mío, como decimos nosotros, Jordani Valdesquim. ¿Cómo estás? Nada, yo estoy muy bien, gracias a Dios, y gracias a ti por invitarme a tus logros. ¿Cómo te encuentras esta temporada iniciando lo que es la temporada? No, tú sabes, me siento muy bien, gracias a Dios, que fue lo que primero le pedí en salud. Y nada, tú sabes, siempre le pedí a Dios mucha salud y mantenerme siempre bien para el año entero. Y nada, estamos aquí a ver qué pasa. Trabajando para poder encontrar ese puesto en Grandes Ligas, ¿verdad? Sí mismo, estamos trabajando fuerte todos los días, demostrando lo que podemos hacer. Y nada, uno lo único que puede hacer es jugar fuerte y que ellos demuestren, ya que ellos sepan que Jordani Valdesquim puede jugar ahí en segunda base. Con Dios por delante, así será. Vale, píndeme, ¿qué es lo que tú haces cuando no estás jugando? Bueno, yo, bueno, yo me quedo en mi notera, en mi habitación trancado, en mi computadora, oyendo música. ¿Novelero? Un poquito, no mucho. No, porque yo sé que los muchachos, como no tienen como quien dice más, nada que hacer, especialmente aquí en Puesta Inducir. ¿Eso es novela full? No, tú sabes que eso es un... el pueblecito es bueno, pero tú sabes, a veces cuando uno está trabajando fuerte y tiene una mente positiva en algo que tú quieres, tú no puedes... Está siempre metido en tolocanes, ¿me entiendes? Y ese es mi plan de trabajo este año. Yo salgo del play y me quedo ahí en mi habitación tranquilo, oyendo música, viendo cosas en internet, conversando con los amigos, dándome cuenta de las noticias que pasan en el país, aquí, fuera, tú me entiendes. Y siempre me mantengo tranquilito ahí, no molesto mucho en la calle. ¿Por qué? Porque yo tengo un plan de trabajo y quiero cumplir esa meta, tú sabes, de jugar a grandes ligas, si Dios quiere, te amo. Me alegra mucho y te lo digo, tú sabes que de verdad este es uno de mis amiguitos, como diría yo, y una de las cosas que pienso yo que te ha mantenido fuera de grandes ligas ha sido el comportamiento y creo que está cambiando. No, sí, tú sabes, ya años atrás yo era una persona, ya sabes, que no he jugado a grandes ligas por cositas pequeñas, pero ya gracias a Dios este año me he enfocado más en eso y en el trabajo y lo estoy juntando todo junto. Y estando tranquilito en mi hogar o en mi locker, dándole ánimo al equipo, me han dado buenos resultados y no espero cambiar ninguna forma de la que tengo este año. Si no, trabajas fuerte todos los días y siempre mantienes el equipo y que ellos se den cuenta que yo puedo ayudar al equipo. Sí, porque el talento está, eso está, de seguro el talento está, uno de, también de los chicos que juegan en República Dominicana. Ey, dime, ¿cómo te ha sentido? Aunque no llegaste a jugar en la Serie del Caribe, pero ganamos nosotros los dominicanos. No, tú sabes, son cosas que pasan, tú me entiendes. Yo di el todo por el todo en el equipo, como tú viste, se dieron muchas cuentas muchas personas. Y nada, pasó lo que pasó, ganó un equipo que de todos, de los dos tiene que ganar uno. Y nada, tú sabes, no me cogieron a ser el Caribe por hecho verde, no sé. Lo que hice fue enfocarme y trabajar porque sabía que tenía una competencia fuerte aquí este año y eso fue lo que hice. Simplemente me incorporé a mi gimnasio, mi pita, mi buena alimentación y mis cosas y no me descuide y gracias a Dios estoy viendo los frutos, está todo bien aquí en el team training, haciendo mi trabajo, mi cosa pequeña, lo que puedo hacer, demostrándolo, lo que puedo hacer, tú sabes. Vale, pero si tú te pudieras, si te ofrecen un papel en una película, ¿qué clase de papel a ti te gustaría tener? El del villano. El del villano, ¿verdad? Yo no me imagino a ti de malo. No, a veces hay dos personalidades, hay una buena y una más. No, yo me imagino a ti como el charchero, el comediante. No, tú sabes, depende de la película que sea, porque si es de comedia ya hay uno, como tú me conoces, yo me río mucho, y hago mucho charche. Ah, no, pero ya yo sé, tú tienes un lado malo. Un poquitito, no mucho. No, todos tenemos un ladito oculto que nadie sabe, tú me entiendes. Sí, es verdad. Pero siempre, ante todo, la humildad vale mucho, tú me entiendes. Y he tenido muchas personas que me han querido ayudar, como el mismo José Reyes, Janli Ramírez, esos muchachos, yo le doy muchas gracias a ellos. Johan Santana mucho me está ayudando este año. Y nada, tú sabes, que ellos saben que yo tengo el talento de jugar a Grandes Ligas mucho tiempo. Que si yo llego a Grandes Ligas me puedo establecer hasta 15, 20 años, lo que Dios quiera, ¿tú me entiendes? Sí, pero tú sabes que para eso es un proceso. Hay que esperar su oportunidad y siempre trabajar fuerte y esperar que Dios te abra la puerta. Y cuando Dios te abra la puerta, que tú entres, trata de que no se cierre, se cierra contigo adentro. Exactamente. Valepi, muchísimas gracias, suerte, salud sobre todo. Ojalá se te cumpla ese deseo este año. Y te veremos allá en Queens, Nueva York, con los Mets de Nueva York. Gracias, un saludo ahí a la gente de la chica de Poster. Nada, un saludito a la chica de Poster ahí, tranquilito, de parte de los amigos de aquí. Está fría como los tupis, tú sabes.